hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hace ya tiempo que no analizamos ningún accesorio y hoy os traemos uno que nos ha gustado mucho sobre todo por la relación calidad-precio se trata de una pequeña bolsita en la que se incluyen unos objetivos para móviles aunque quizás como hemos dicho en el análisis en texto en fax android llamar los objetivos es algo exagerado simplemente se tratan de piezas como podéis comprobar con dos tapas una de las cuales podemos quitar para ver un pequeño cristal que hace que cambie la forma en la que entra la luz en el móvil y otra parte trasera que se enrosca en una pinza que viene incluido en el pack como veis el montaje es muy sencillo simplemente enroscamos y ahora tenemos que utilizar esta pinza para ponerla en nuestro smartphone vamos a utilizarla con un motorola moto g aunque es decir que este modelo en concreto que estamos probando pues está pensado para el iphone 5 iphone 5s etcétera pero que funciona perfectamente en terminales android como veis lo único que tenemos que hacer es comprobar vamos a encender la cámara el primero para que veáis cómo se tapa ponemos por detrás la lente y como veis aleja mucho el campo cada una de las tres lentes va a funcionar de una forma si la quitamos podemos poner la otra lente son tres ahora vamos a mencionar las una a una y simplemente desenroscamos una y enroscamos la otra la primera de ellas vamos a ir sobre imponiendo fotografías tomadas sin lente y con lente en el mismo sitio a la misma hora para que veáis la diferencia que hay no obstante mientras vais viendo también en el vídeo cómo quedaría el tipo de lente que vamos a probar esta lente es un gran angular y lo que hace es ampliar el rango de visión tenemos ahí en el fondo un sony xperia m2 con el que vamos a hacer las pruebas de fotografía como veis el manejo es simple siempre el mismo no pulsamos la pantalla del moto g y hace la foto qué pasa si quitamos el objetivo que en este caso como decimos es el gran angular pues que la imagen sería mucho más cercana no habría problema en este caso porque cabe entero pero si en vez de un móvil estamos fotografiando otros objetos que no caben en pantalla pues se agradece el que se aleje un poco y nos permita sin tener que movernos nosotros una mayor panorámica luego podemos desmontar esta pieza y se quedará una parte que es la lente macro la lente macro nos permite tomar fotos desde muy cerca como veis si nosotros nos acercamos mucho el terminal no enfoca si queremos hacer un detalle de este botón tendremos que alejarnos hasta esta distancia aproximadamente aquí ya se enfocaría como veis es casi la diagonal entera del sony xperia m2 sin embargo si ponemos nuestra lente y nos acercamos realmente podemos acercarnos muchísimo y hacer que el botón entero salga en la fotografía vamos a verlo aquí como veis hay una diferencia sustancial de cercanía y al fin y al cabo es lo que hace una lente macro desenroscamos también esta pequeña parte que es la lente que en este caso funciona junto con el gran angular el gran angular usa las dos piezas cuando terminamos por supuesto pues simplemente tenemos que enroscar la una sobre otra y taparlos por último tenemos otra pieza que es la que hemos visto al principio que es el ojo de pez que es lo que hace el ojo de pez pues al igual que el gran angular nos permite sacar fotografías de zonas que tenemos muy cerca con una con un gran angular con un ángulo de visión muy grande mucho más que que el deseable en ocasiones como veis aquí el gran angular modifica el contorno añadiendo una distorsión esférica en los bordes pero en la parte central nos permite ampliar la zona fotografiable de nuevo os estamos poniendo fotografías en pantalla para que veáis cómo es en el día a día el uso de este tipo de objetivos lo mejor pues aunque se trata de accesorios es bastante básicos que no tienen una calidad excepcional en el diseño o en la fabricación son muy baratos nosotros hemos podido comprar este pack de tres lentes con su pinza adaptable a cualquier móvil por menos de 10 euros en amazon tenéis el enlace en la descripción del vídeo y en el artículo en faxandroid.com nos interesa que nos dejéis vuestras opiniones sobre este accesorio y otros de este tipo a lo mejor estilos alguna funda con alguna característica especial cosas así vamos a intentar analizar accesorios económicos para que cuando veáis el vídeo si se os antoja pues podéis comprarla no tiene mucho sentido que analicemos a lo mejor accesorios de cientos de euros que sólo valen para un móvil os invitamos a que os suscribáis al canal a que enviéis a vuestros amigos este vídeo si creéis que puede ser de su interés y por supuesto a que lo compartáis en redes sociales un saludo